Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os voy a dejar con toda la información de las revistas correspondientes al mes de febrero. Deciros que yo he picado con una, quería picar con dos, pero la otra no me gustaba mucho el regalito que venía, iba buscando yo otra cosa y no estaba. Como suele pasar, en unos kioscos llega una cosa, un producto y en otros llega otra. Pero bueno, os voy a dejar toda la información y al final os enseñaré la que yo he comprado. Os dejo por aquí las imágenes y os informo un poquito, mirad, viene la revista Bazar por un precio de 5,50€ y de regalo nos trae un serum de la marca Stilauder valorado en 21€. Esto es lo que yo quería conseguir, pero no estaba en el kiosco donde yo he ido y yo digo, pues nada, es un serum Advanced Night Repai y se ve que es súper famoso, que es súper bueno, pero bueno, es que yo no lo he podido conseguir, otra vez será. Luego también os dejo la revista Telva por un precio de 5,95€ y esta nos trae de regalo una mini talla de un shampoo vegano de 50ml, estoy mirando por aquí las capturas que he hecho allí en la tienda. Pues como os decía, un shampoo vegano de 50ml de la marca Authentic Beauty Concept. Luego tendríamos la revista El Pocket, que también es una de las que yo quería, pero venía un shampoo de cebolla con extracto de cebolla y no, yo quería lo que era la cremita corporal de Body Shop, pero no la he podido conseguir. Bueno, pues la El Pocket por un precio de 2,50€ y vienen productos, os podéis encontrar productos de Body Shop, de la marca también Quesi, o mascarillas también de la marca Living Prof, que os dejaré también imágenes. Y en concreto, el shampoo que venía en la revista que yo he visto allí en la tienda, trae 250ml y en tienda está valorado por 10,90€. Está también muy bien, pero bueno, yo ahora con las ampollitas que he estado probando, me han ido súper bien y digo, pues el shampoo no lo voy a coger, pero bueno, que tenéis la opción esta. La Fashion también os la dejo por aquí en pantalla, pero esta no traía nada de regalito, hay muchas que no traían regalito, como la Clara, tanto la grande como la pequeña, tampoco traía regalito. Para el mes que viene me parece que sí, que trae un bolso bastante chulo, a ver, ya veremos cómo será. Y también os dejo la revista de Saber Cocinar, por un precio de 6€, que también viene otra revista al lado de muchas recetas, si os gustan las recetas, si os gusta cocinar, pues ahí también tenéis esta. Y también la Vogue, que también viene sin regalo, así que muchas revistitas que vienen sin regalo. Luego también os dejo la de Saber Vivir, que venían en dos, de dietas y de recetas, etc, etc, por un precio de 6€. La Cosmopolitan, que como no, pues viene con otra novela, en este caso la de Reyes Monforte, un burka por amor, que este ya lo tengo yo, por un precio de 3,95€, o sea que si os gusta leer, pues está súper bien. Y yo he picado pues con la revista Woman, con la grande, que viene de regalito, como veis, esa prebase para poros, de la marca Benefit. La revista me ha costado 5,50€ y el primer este de poros, dice que está valorado en 17,99€, aunque es una mini talla, pero sí me parece que cuesta unos 11 y pico, o por ahí que lo he estado yo bicheando. Y es una prebase de maquillaje, que nos dice que nos alisa la piel y minimiza los poros, o sea que para mí me va a ir súper bien, porque aquí la zona de la nariz, que es donde suelo tener más poros, evidentemente creo que como mucha gente, que es aquí donde más tenemos poros, pues no suelo usar yo prebases de maquillaje, sino es que hago yo aquí un vídeo, o lo que sea, y además en el día a día se usa base de maquillaje, prebase como que nunca me suelo poner, pero bueno, digo la voy a comprar. Y luego también tendríamos la Woman pequeñita, que nos traería de regalo una ampollita rescate de Pantene, repara y protege, pelo 100% más suave, pues eso, una mini talla muy chiquitita, una ampollita, que en tiendas tiene un precio de 1,50€, la revista cuesta 2, tampoco es un súper regalazo, pero bueno, que sepáis que la Woman Pocket, pues viene con esta ampollita para el cabello, y bueno, pues eso, que os voy a enseñar el producto este, con la que he picado yo, yo quería, pues eso, la loción esta corporal de Body Shop, y también con el serum este tan famoso que dicen, pero bueno, que no lo he podido conseguir, aquí tendríamos la revistita, voy a mirar si tiene alguna muestrecita, pero que no se suelen ellos mucho complicar, no viene ninguna muestrecita, ni de perfume, ni de cremitas, la estaré ojeando cuando tenga un poquito de tiempo, que siempre nos dan truquitos y cositas, y pues aquí, por aquí tendríamos la prebase esta que os acabo de decir, de poros, de la marca Benefit, bastante chiquitita, pero que ya os digo, que la revista cuesta 5,50€, y que si la prebase esta de poros, ronda unos 11 y pico o 12, pues está súper bien, viene 7,5ml, y además esto se suele poner muy poquito, como un garbancito, y luego pasarlo por lo que es la zona de la nariz, o donde tengáis poros, pues para ponerlo, y para preparar la piel, para poner la base de maquillaje. Pues eso, que también lo estaremos probando, y bueno, mis chicos y mis chicas, habéis picado con alguna revista, esta vez he visto que no vienen tantos, tantos regalitos, muchas diferentes, no vienen tantos, no sé por qué, hay meses que vienen a tope, y esta vez, lo que es febrero está un poquito ahí bajo, pero bueno, esperemos que para el mes de marzo vengan a tope. Ya que pagamos algo, pues que nos vengan cositas buenas y ricas para nuestra piel, claro que sí. Pues nada, mis chicos y mis chicas, ya no me enrollo más, espero que hubiera pasado un rato muy entretenido, que si os ha gustado este vídeo, que me regaléis vuestro like, que os suscribáis al canal, y que me sigáis en las redes sociales, y que muy prontito nos vemos en un siguiente vídeo, se os quiere a todos de corazón, mil besos, chao.